Muy buenas Tech Viewers, que tal estáis y bienvenidos un día más a Tech Vídeos TV En el vídeo de hoy, como has leído en el título, te voy a traer juegos y noticias gratuitos para tu amada consola Playstation 4 Y si, es que hace una semana y media que no traía noticias como estas, así que si quieres más, deja un bonito like, suscríbete Y por supuesto, comparte el vídeo con tus amigos para que sigas subiendo vídeos de esta querida videoconsola Ahora si que si, comencemos con el vídeo Primera noticia de todas, quizás algunos lo sepáis, pero seguro que muchos no Y es que estamos hablando de que la gran demo de Immortal Fenix Resin la tenéis totalmente gratuita Seguramente que esta demo muchos no la hayáis probado, pero déjame decirte que es una demo muy completa, casi no parece una demo Y es que ha llegado a finales de 2020 como una nueva aventura, que nos adentra en la mitología griega nuevamente de mano de Ubisoft Y por si no estabas seguro de si jugar este título, ahora como digo la tienes gratuita en el Playstation Store La verdad es que es una gran historia, amada y defendida por muchos, así que te recomiendo que puedas disfrutarla a la grande En esta demo repleta de acción, de historia y de mucho contenido, porque la verdad es que es bastante completa como digo para ser tan solo una demo Así que te dejo toda la información en la descripción del vídeo, vamos con la siguiente Lo siento, vengo un poco tarde digamos con esta noticia, pero para aquellos que no os hayáis enterado En este caso hay un nuevo mod del Call of Duty Black Ops Code y en este caso es el de San Valentín Es el beso confirmado y desde el 11 de febrero hasta mañana 18 de febrero vais a tener este nuevo modo totalmente gratuito Si, como digo no es una noticia fresca, pero si interesante, porque seguro que hay algún despistado que todavía no se ha dado cuenta De que en San Valentín había una nueva noticia en este juego y un nuevo modo de juego que desde luego tienes que disfrutar Si te gusta la pura acción combinada con un nuevo modo de juego en este juegazo, la verdad es que ya estás probándolo porque mañana finalizará Así que ponte a probarlo gratuitamente y toda la información en la descripción Si hablamos de juegos gratuitos déjame también comentarte que hasta el 23 de febrero tienes este juegazo de WeWork Here gratuitamente en el Playstation Store Si, para jugar al modo online necesitas PS Plus, pero bueno, está muy interesante que sea gratuito Y es que si no lo conocías te voy a contar un poquito más sobre él En este caso os vais a encontrar aventuras cooperativas que deben de ser resueltas a base de puzles, observación y mucha comunicación con tu compañero Para descargarlo gratuito te voy a dejar el link como ves aquí que lo tienes totalmente gratis y ojito solo hasta el 23 de febrero Eso sí, para poder disfrutarlo del juego junto con otra persona, ambos deberéis de tener como digo en el modo online el Playstation Plus Un pequeño requisito, pero mucho ojo, antes esto era de pago y para aquellos que tengáis esta suscripción ahora es totalmente gratuito Eso sí, hasta el 23 de febrero Si hablamos de juego completamente gratis y un modo historia bastante interesante gratis para todo el mundo Estamos hablando del Pistol Whip Y es que ha recibido un modo historia con su nueva actualización que es completamente gratuito para que todo el mundo lo pueda disfrutar Como ves aquí un juego de acción, un shooter bastante interesante y loco o atrevido Que como veis con esta nueva actualización vamos a poder probarlo todos y digamos ponerlos en el papel de este pistolero Que como veis con un ambiente bastante futurista y bastante llamativo Si te gustan los juegos gratuitos sin duda este lo tienes que probar y ya dirás luego si te gusta o no Pero antes pruébalo Así que ahora sí, vamos con la quinta noticia o juego gratuito quien sabe de este vídeo Bueno, 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 si no sabías que el Hitman 3 trae nuevos contenidos en este caso te vengo a traer información fresca y bastante interesante Y es que en este caso el desarrollador de la comunidad de Hitman en este caso que es Clemens Coach Nos presenta las nuevas misiones que llegan a este nuevo juego durante el mes, el segundo mes que es este de febrero de 2021 Nos esperan nuevos escenarios, también nuevos contratos de escalamiento y objetivos exclusivos La verdad es que es una novedad bastante interesante para aquellos amantes de esta tercera saga de este juegazo Y que personalmente tenemos que estar muy atentos porque durante este mes ya han ido sacando algunas Pues irán sacando novedades como he dicho, nuevos contratos de escalamiento, escenarios y objetivos bastante interesantes Además un tren de los cárpatos nos va a vestir en este caso el 23 de febrero Y tendremos que usar nuestra katana y un rifle francotirador para poder cumplir una serie de objetivos que nos marcarán Así que todo el mundo atentos durante este mesecito Si os gusta probar betas, si os gusta probar juegos digamos que están en primeras fases de lanzamiento Déjame decirte que del 18 de febrero al 21 vas a tener la opción de probar esta beta abierta de Guilty Gear Strive En este caso llega a Playstation 4 el 18 y vais a poder probarla hasta el 21 de febrero Como veis aquí es un juego de lucha, la prueba se celebrará desde el 19 como he dicho hasta el 21 Desde las 4 hasta las 4 de la tarde respectivamente El título llegará el próximo 9 de amril digamos oficialmente Pero aquello si queréis probar la beta pues lo vais a poder hacer anticipadamente Y eso si, muy importante, totalmente gratuito Podréis encontrar más información sobre el periodo de la beta y los incentivos de reserva y precompra En su página web oficial Guilty Gear.com La verdad es que muy interesante esto, todo el mundo que se apunte esas fechas para probarlo gratis y ser los primeros Y eso si, vamos con la siguiente new de este vídeo Nuestro querido GTA, que todavía no sale el GTA 6 y seguramente tarden a hacerlo Pero bueno, todavía tiene mucho por sacar este GTA 5 Y es que el modo online tiene nuevas cositas y novedades interesantes En este caso un nuevo camión Mammoth Squaddy 50% de recompensa adicional en la final del golpe a Cayo Perico Y además recompensas triples en la carrera de Easy Classic Gorra gratis y mucho más Como veis todo esto además de bonus payouts Y muchas cosas que están trayendo durante estas semanas de febrero A este GTA Online La verdad es que si te gusta este juego y por lo que sea lo has dejado olvidado Este mes no lo tienes que olvidar porque viene repleto de cosas Y lógicamente cuando pase el mes desaparecerán Además hay muchas misiones que te darán el doble de RP, el doble de dinero Y en este caso te recomiendo que estés muy atento tanto a este juego Como a la información que te voy a dejar para que le eches un vistazo La verdad que a mi no me deja de sorprender este juego Nuevas actualizaciones, no sé cuándo pararán de sacarlas pero espero que nunca Así que este mes muy atentito al GTA porque viene repleto de cosas, premios y mucho más Y por último, última noticia que seguramente que a muchos os interese es que son los grandes éxitos en Japón Donde hay más de un 75% para todo el mundo, no solo para los japoneses En descuentos para juegazos Como ves hay juegos que estaban a 50€ y ahora los tienes por 10€ Nadie me paga nada por decirte esto Pero me parece interesante para aquellos que os gustan estos vídeos Porque básicamente pues puede que no te hubieses dado cuenta De que hay grandes descuentos durante estas fechas Como digo solo dura hasta el 24 de febrero No como digo porque no lo había dicho Pero te lo digo ahora, estos descuentos solo hasta el 24 de febrero Y bueno gente la verdad es que espero que te haya gustado el vídeo Como veis 8 noticias más que interesantes Juegos gratis y noticias de Playstation 4 Y si te gustan y quieres seguir recibiéndolas Deja un bonito like, suscríbete y activa la campanita Compartiendo el vídeo con tus amigos Como siempre mi nombre es Gonzalo de TechVideosTV Y me despido por hoy Hasta la próxima